Como es de público conocimiento, madres y familiares nos reunimos con los candidatos de los partidos con representación parlamentaria para hablar de cómo continuar la búsqueda de nuestros desaparecidos. Decidimos dar este paso en medio de una contienda electoral en la que todos los candidatos expresaron públicamente su compromiso de continuar dicha búsqueda, haciéndose eco de esa mayoría insoplayable de casi un 75% de uruguayos que opinan que la misma debe continuar. Para nosotros esta búsqueda es de todos y esa responsabilidad del Estado, conducirla y concretarla es la responsabilidad del Estado. Agradecemos a las fórmulas de cada partido su disposición para concluir a estas reuniones en la etapa final de una ajetreada campaña, la franqueza con que se abordó los temas planteados y el respeto con que escucharon otros temas y reclamos inherentes a nuestra lucha. Como resultado de estas reuniones podemos concluir que hubo coincidencia en dos temas fundamentales. Uno, en continuar la búsqueda de todos nuestros desaparecidos. Dos, en respaldar la nueva ley votada que asigna el cometido de investigación y búsqueda a la Institución Nacional de Derechos Humanos. Implica el compromiso de otorgar el presupuesto necesario para hacer viable la formación y actuación del equipo de investigación y búsqueda concreta, de respaldar las potestades que la ley le otorga y de impartir las directivas pertinentes para que todas las instituciones del Estado cumplan a cabalidad con la entrega de la información. La investigación y la búsqueda deberían tener el impulso suficiente para dar un vuelco real en los hallazgos. Sabemos que los desaparecidos están ahí, secuestrados en predios militares o en predios que estuvieron bajo la responsabilidad de las Fuerzas Armadas, como estaban Cuba Genio Chalechosa, Fernando Miranda, el maestro Julio Castro, Ricardo Blanco, Eduardo Bleus. Este es el compromiso que los candidatos asumieron y ese debe ser un compromiso del Estado que gobierna. Nos parece muy importante haber tenido estas respuestas. Son producto de la inmensa y perseverante lucha de tantos años llevada adelante no solo por los familiares, sino por vastísimos colectivos de derechos humanos, sindicales, sociales y partidarios de todo el país. Y por ese inmenso pedazo de nuestro pueblo que se vuelca a las calles cada 20 de mayo. Los crímenes del terrorismo de Estado afectaron a miles de uruguayos y dañaron a la sociedad en su conjunto. La inadmisible impunidad de esos crímenes, el secreto con que se los encubre debilita la democracia en que vivimos. Los candidatos de los cinco partidos escucharon también nuestras motivaciones y los obstáculos principales de nuestra vida. Señalamos la nula colaboración de las fuerzas armadas, su pacto de silencio, sus mentiras y sus maniobras distorsivas. Señalamos la débil y a veces tardía intervención del poder ejecutivo para subordinar en todos sus términos a las fuerzas armadas heredadas de la dictadura. Señalamos la falta de justicia que se impuso por la ley de caducidad y las inmensas dificultades para avanzar luego del decreto de 2011 y la ley que cesó sus efectos. Señalamos, por último, los peligros que vemos en la campaña Vivir sin Miedo y la creación del partido militar que viene a imponer las mismas concepciones y a levantar las mismas banderas con que se dio el golpe de Estado en 1973. El partido militar cabildo abierto proviene de filas en las que rige el pacto de humedad. Su candidato ha avalado lo actuado por las fuerzas armadas en dictadura y ha utilizado el desborde constitucional que no tuvo freno para hacer campaña política mientras fue comandante. Tuvo todo en sus manos para entregar información real sobre los delitos investigados. No se trata entonces de diferentes puntos de vista políticos. Se trata del riesgo de hacer concesiones o establecer avianzas con un sector proclive a medidas castradoras y autoritarias, en especial contra la juventud. Queremos vivir sin miedo, pero con libertad y sin amenaza. Reprimir el delito es un concepto que nada tiene que ver con militarizar las calles y mucho menos con resignar derechos ciudadanos. Hay leyes suficientes en nuestro ordenamiento jurídico para enfrentar la delinquencia. Y son necesarios enfoques más complejos que la represión para avanzar en rehabilitación e inclusión sin convertir al país en un gigantesco cuartel. Convocamos a todos los uruguayos, no importa cuál sea su preferencia electoral, a no poner la papeleta de la reforma constitucional. Nuestra lucha ha sido y es por la vida, para defender el derecho de todos y cada uno a no ser desaparecido. Y para esto es necesidad rescatar a nuestros familiares desaparecidos de la oscuridad a la que los perpetradores los condenaron. Se necesita juzgar a los culpables para darnos mínimas garantías de no repetición de estos términos. Esta es la primera vez en estos 34 años, desde 1985, que todos los partidos con representación parlamentaria se comprometen a buscar a los desaparecidos. Gracias a la conciencia y movilización de nuestro pueblo, llegamos hasta aquí. Y es, juntos y movilizados como siempre, sin bajar los brazos, que seguiremos avanzando hasta encontrarlos. Por verdad, memoria y justicia, no a la reforma constitucional. Madres y familiares de uruguayos, desde hoy en día. Gracias. 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 En la medida que se ha expresado una pluralidad de búsqueda de los detenidos desaparecidos, entendemos que la institución es el sitio donde más garantías tenemos. que quedó clara la reforma, ¿hay algún punto de conexión entre el reclamo principal de ustedes en la búsqueda de los familiares desaparecidos y esta reforma constitucional que es por temas de seguridad? Gracias. Bueno, los que somos de aquella época vimos que el camino que se recorrió hacia el golpe de Estado no fue un camino de un día para el otro, fue un camino abonado por leyes que fueron dando a la competitividad social que existía en ese momento una respuesta represiva, una respuesta que de pronto dio un salto y puso al ejército con toda la mentalidad que se forma el ejército en ese lugar y el ejército se quedó, no se fue, se quedó. Esa es la experiencia que tenemos, es la experiencia que estamos viendo en tantos lados. Es algo que al principio todos, la mayoría dijo que era un disparate y ahora tal vez por cálculos electorales van cediendo, pero en realidad es algo que ya hay muchas cosas escritas sobre esto, judicial, abogado de leyes, de reglas y tenemos en nuestro ordenamiento muchísimas leyes, endurecimiento en plena, todo esto no ha bajado, no ha tenido los resultados y el resultado va por otro lado. Así que lo otro que quisiera decir es que todos vivimos hace poco el hallazgo del player, la identificación y el efecto que trae, el repaso sobre aquellos años, el cómo fue posible, las cosas, nuevas preguntas, la labor de los periodistas, que me parece que me parece que cada vez es más fuerte, más comprometida, más para profundizar, para dar explicaciones a la nueva sociedad o hacer las preguntas de por qué llegamos acá. Eso viene con los desaparecidos. Viene con cada resto que se encuentre. Va a haber una explicación más clara de lo que se vivió, en la que ustedes van a tener que participar. Y creo que la sociedad está pronta para eso, el periodismo está actuando de otra forma, más profunda, y ahora vemos que estos candidatos lo aceptan. Queremos Jesús, un camino necesario, que va a ayudar a nosotros. Justamente sobre eso, hablaban de que por primera vez desde 1985, los partidos se sentaron a dialogar con ustedes. ¿Qué consideran ustedes que cambió para que los partidos finalmente tengan un encuentro con ustedes? La verdad, en 1985 se discutía si había desaparecido o no. Ha sido una larga lucha de madres familiares y las organizaciones de derechos humanos en llegar, para llegar a la situación que estamos viviendo hoy. Donde hablamos del terrorismo de Estado en todo lo que fue su política. En 1985 se discutía si habían existido o no desaparecido. En 2005 se hablaba de violación a los derechos humanos, igual desaparecido. No se hablaba de los presos, no se hablaba de la tortura. Poco a poco fuimos conociendo la sociedad, todo lo que fue la barbarie del terrorismo de Estado. Y eso lleva a que hoy la inmensa mayoría de la población está de acuerdo con la búsqueda de los desaparecidos. Y bueno, eso también permea y llega a todos los partidos políticos. Pienso que es producto de toda esta larga lucha que hemos mantenido desde el principio por la verdad y por la justicia. Gracias. 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 Gracias.